Esta mesa está compuesta por servicios públicos y privados, o los cuales trabajan en conjunto con el fin de promover el uso responsable de plaguicidas en la provincia, protegiendo así la salud y el medio ambiente de la población. Es por esta razón que el próximo 6 de junio, en el auditorio del profesor, se desarrollará una jornada de difusión y cuenta pública de esta Comisión Provincial de Plaguicidas. Nos reunimos los diferentes organismos que participamos de la comisión, son organismos tanto públicos como privados, y se planifica, se da cuenta de las actividades que se han hecho y se planifica que viene más adelante. En este caso, lo que viene más adelante, en lo inmediato, es una jornada que tenemos la próxima semana con usuarios tales como contratistas agrícolas, algunos empresarios agrícolas, profesores y alumnos de los colegios que tienen especialidades agrícolas y de la universidad. Al ser un hogar con capacidad limitada, los interesados deberán acercarse para conseguir su respectiva invitación y puedan acercarse a la oficina de la Seremia de Salud o a la Gobernación Provincial. Mira, las invitaciones han sido un poco limitadas porque el auditorio tiene una capacidad limitada, por lo tanto, no la estamos haciendo tan abierta. Pero la persona que está interesada que se dirija o a mí, la Seremia de Salud, o a la Gobernación con Felipe Rocuán para ver la posibilidad de poder incluirla en la actividad. Claudia Guzmán señaló que con la jornada del próximo 6 de junio no culminan y que seguirán trabajando al respecto. Bueno, esta jornada la vamos a hacer a modo de cuenta de nuestras actividades durante 2011 y 2012, pero esto no se termina acá, o sea, no es una jornada final. Durante el invierno también vamos a tener actividades, algunas de capacitación, algunas de análisis, tenemos que trabajar sobre un diagnóstico previo que hay hace algunos años atrás, ver en qué situación estamos ahora, eso es como lo que viene durante el año. Y para la primavera reiniciar todo lo que está relacionado directamente con la aplicación de plaguicidas, que es nuestra época más fuerte.